La empresa barranqueña Las Delicias participa en la feria Barranca Bermeja, destino de inversión que se lleva a cabo en Expo Eventos. Esta es una empresa que se dedica a fabricar productos para la limpieza y desinfección de los hogares y la industria. Cada día hemos venido posicionándonos como empresa referente en el sector de limpieza, gracias a nuestra calidad en nuestros productos, nuestra constante innovación, nuestra calidad humana y nuestro compromiso con el medio ambiente. Esta empresa ofrece un amplio catálogo de productos, entre ellos productos biodegradables, con lo que reafirman su posición amigable con el medio ambiente. Dentro de nuestro catálogo comercial contamos con 31 productos, dentro de esos 31 productos, 11 productos son ecológicos, ecoamigables, fabricados a partir de tensoactivos biodegradables, aceites esenciales, aceite de Sacha Inchi y múltiples beneficios que brindan para el medio ambiente. Uno de sus más recientes productos es el detergente biodegradable, que con su fórmula innovadora, tiene la capacidad de combatir manchas tan difíciles como la del petróleo crudo. Nuestra más reciente innovación es nuestro detergente biodegradable con Sacha Inchi. Es un detergente con múltiples beneficios para despercudir y desmanchar las prendas, impregnadas ya sea de manchas difíciles hasta de petróleo crudo. ¿Qué es Sacha Inchi? Sacha Inchi es una semilla proveniente de los incas de la Amazonía peruana, que brinda múltiples beneficios tanto para la salud y el descubrimiento que se hizo es que nos sirve para hasta encapsular el petróleo crudo y quitar manchas. Entonces es un producto ecológico desde su empaque, que es 100% recuperado, desde su fragancia y desde su color de producto, que es incoloro, es decir, que no contiene colorantes artificiales y su fragancia es a base de la cáscara de la naranja y del limón. Pueden visitar su stand en la Feria Barranca Bermeja Destino de Inversión en Expo Eventos para que conozcan la marca y los productos que ofrece, además de llevarse la mejor experiencia.